Escuchamos el discurso del presidente, en principio un discurso de barricada, bastante enardecido, poniendo los puntos sobre la ley desde su óptica. Si bien es cierto que incurren descalificativos para la oposición política, específicamente para el Partido de la Liberación Dominicana, también es cierto que el gobierno del presidente Luis Abinader es un garante de las libertades públicas y de los derechos inalienables del hombre. Y dentro de esos derechos fundamentales está la libertad de expresión y difusión del pensamiento. También hay una máxima consagrada en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que todo el mundo le está permitida su defensa, por lo que lo entendemos desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista político, él está llamado a garantizar todas las libertades públicas, inclusive hasta de las personas que él descalifica para opinar, para hablar, porque aquí todos somos dominicanos. En el poder y debajo del poder todos somos dominicanos y gozamos de las mismas libertades. Y esas libertades solamente son coaccionadas si hay un sistema de justicia que opine lo contrario mediante una sentencia oral contradictoria y que pase por el filtro de la cosa irrevocablemente buscada. Eso queremos señalar de esa parte. Y esperamos que así se entienda, porque aquí nadie se va a callar. Nadie se va a callar. Aquí todos vamos a opinar. Como buenos dominicanos que somos, respetuosos de las normas, pero aquí todos vamos a hablar. Que quede eso clarito. Ahora bien. Aplaudimos la decisión del gobierno de dejar sin efecto el preanuncio que se hizo o la construcción de un presupuesto en base a nuevos trabajadores. Rectificar este sabio, rectificar este sabio y ahí el gobierno ha sido lo suficientemente sabio con un tacto muy puntual de dejar sin efecto estas obrosas medidas en una crisis como la que se encuentra la República Dominicana y el mundo. Pero hablemos de aquí. Hablemos de aquí. Tan sencillo como eso. Nuestro país. Nosotros aplaudimos esas medidas. Dejar sin efecto toda medida tendente a crear nuevos gravámenes para el año 2021. Excelente, señor presidente. Nuestro respeto, nuestra marcada admiración a la decisión y nuestro irrestricto apoyo a ese tipo de medidas. Nosotros le aplaudimos. Aquí, anteriores gobiernos cometían grandes errores por no poner las deberes a una medida que muchas veces la ponían, pero tarde, después de grandes protestas y de grandes pérdidas inclusive de vidas humanas, hoy tenemos un presidente que sabe escuchar y que toma las medidas a tiempo antes de que se haga el daño. Muy bien. Esto yo lo aplaudo, señor presidente. Aplaudo también la medida de la reducción del gasto. La aplaudo sin cesar por el desfilfarro que hay desde el Estado. Porque todos creemos que podemos dilapidar las cosas del Estado. Usted construye una clínica privada hoy y construye un hospital el mismo día y a los 20 años aún no ha habido que remodelar más que para ampliar la clínica privada, más sin embargo el hospital hay que derribarlo porque se destruye. Porque las cosas del Estado nadie las cuida. Ojalá, ojalá que los que están en turno sean lo suficientemente cuidadosos con las cosas del Estado. Reducir el gasto el gasto público es de las mejores acciones que puede hacer un gobierno porque este es un Estado sumamente costoso el Estado dominicano. Usted mide por ejemplo el nivel de ingreso y de gastos de un funcionario público de menor cuantía, hablemos de un regidor, de un ayuntamiento X, el nivel de gasto las picaderas los desayunos los almuerzos son gastos onerosos en un país pobre. No escuché no escuché y ojalá se tome en cuenta la reducción de capítulos por ejemplo como el Congreso Nacional. Yo no creo que exista un Congreso más caro que el Congreso de la República Dominicana. Yo no creo que haya un Congreso en el mundo más costoso que el nuestro. que alguien me explique dos exoneraciones en un periodo para un legislador cuando un vehículo que ese legislador compre es más que suficiente uno uno pero no dos exoneraciones que una de ellas es vendida muchas veces son un salasta para el blanqueo para traer vehículos de altos cilindrajes y de alto costo a la República Dominicana un país pobre. Entonces ese presupuesto del Congreso Nacional debe ser reducido debe disminuirse no escuché ni conozco aún porque no se ha dado a conocer el capítulo que tiene que ver con la Junta Central Electoral y la parte de entregarle cuantiosa sumas a los partidos políticos que en este año inclusive 2021 debiese ser inexistente no hay un proceso electoral no hay procesos electorales entonces yo entiendo que por ahí el gobierno puede ahorrarse grandes gastos porque hay que tener mucho cuidado también con el contrañimiento del gasto hay que tener mucho cuidado porque restarle gasto muchas veces se dispara en lo que es la inversión que hay que tener mucho cuidado son dos cosas muy diferentes el gasto y la inversión y en la inversión el gobierno no debe escatimar el más mínimo esfuerzo porque en la inversión se dinamiza la economía y le retorna al Estado ese beneficio de esa hegemonía comercial que se ha motivado producto a la inversión obras públicas el gobierno habló muy claro y habló de aumento en el capítulo que tiene que ver con obras públicas para el mantenimiento de carreteras de calles caminos vecinales eso está excelentemente bien ahora esa medida debiese de ir acompañada del cumplimiento de la ley y el código del trabajo donde el 80% de la mano de obra debe ser dominicana y no hay diana para que ese dinero se quede aquí con nosotros y se emplee a los dominicanos y por ahí el gobierno va también a motorizar la economía habló de pedernales y habló de manzanillo que nosotros nos hemos referido inclusive inclusive hemos hemos sido hasta los voceos del gobierno hasta los voceos del gobierno en esto cuando hablamos de pedernales y hablamos de manzanillo y hablamos del puerto que inauguró en Higüey lo que le significaba la exportación y al fortalecimiento del producto bruto interno y al fortalecimiento de nuestra moneda y al mejoramiento de la balanza comercial hoy anuncia lo que es Samana y lo que es Barahona y esto debe de gustar y debemos apoyarlo debemos apoyarlo porque si mejoramos la producción interna la producción agrícola la tecnificamos y mejoramos lo que es la exportación nos entramos entonces a la vía del desarrollo sostenible pero no advierte el gobierno algo en materia de salud en la crisis sanitaria y la amenaza latente que tenemos con la apertura comercial donde hay un aumento consistente de casos de coronavirus y el gobierno sigue apostando a la apertura comercial sigue apostando al dinamismo del turismo y de la diversión entonces ojo con esto porque ahí el gobierno no está advirtiendo a tiempo y él acaba de decir que la crisis sanitaria impactó más por la falta de preparación y de previsión del gobierno anterior y este gobierno entonces no está viendo a tiempo lo que nos puede venir con un rebrote que puede suceder según los epidemiólogos a partir del mes de noviembre que tengamos que hacer como lo hizo en esta semana y como han venido haciendo varios países de Europa que han tenido que volver a cerrar un confinamiento total el adelanto de la barrigol es muy válido es muy válido porque esto amortigua la crisis económica que tenemos pero no podemos perder de vista que esos recursos los vamos a necesitar para el 2022 ahora nuestro problema es el 21 de la